Las cefaleas representan un problema importante en salud pública. Tenemos diferentes tipos de cefaleas, las dividimos en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son por lejos las más frecuentes y dentro de estas tenemos a la cefalea tipo tensión, por lejos las más frecuentes, la migraña y la cefalea racimo o autosómico trigeminales. Dentro de las cefaleas, como te decía, la más frecuente por lejos es la cefalea tipo tensión, que está relacionada en la mayoría de los casos por la tensión muscular, generalmente puede ser opresivo o pulsátil, que está asociado a náuseas, vómitos, que suelen durar de 3 horas a 3 días, que generalmente son leves moderados y no se asocian a otros síntomas. En cambio, las migrañas, que es una dolencia que los pacientes refieren a un dolor muy intenso, hemicrañano o unilateral, de intensidad severa, que es discapacitante, que aumenta con la actividad física, que está asociado a muchos síntomas como náuseas, vómitos, molestia a la luz o a los ruidos. Y en ciertas personas, en un 20% de los pacientes que tienen migraña, suelen tener auras, que son un síntoma focal. Si tenemos ciertas banderas rojas o signos de alarma, que son pacientes que inician con cefaleas después de los 65 años, que inician con intensidad severa, que duren más de 24 horas, que no se da con los analgésicos comunes, que provoquen un síntoma focal, ya sea debilidad, hormigueo, pérdida visual, pérdida del habla. Esos son como síntomas o banderas rojas importantes para que los pacientes consulten a la guardia. Es importante que sepan que los pacientes, como te decía, en la población general, casi todos experimentamos un dolor de cabeza a lo largo de la vida. No todos deben consultar a neurología o a la guardia en el momento del dolor de cabeza, sino con una atención con el médico clínico, donde el médico va a hacer un interrogatorio y va a empezar un tratamiento según qué tipo de cefalea considere. Eso sería prioritario para que todos los pacientes hagan esa consulta con el médico clínico.